En el fraccionamiento Revolución en Tlaquepaque, vecinos denuncian el incremento de robos en la colonia, de los cuales estiman que el 60% son atracos de vehículos a mano armada. En el caso del atraco suscitado en días pasados en la calle Patria y Batalla de Zacatecas en la colonia antes mencionada y a pesar de que quedó un video grabado del robo del automotor y a pesar también que se encontraba cerca un poste de las cámaras del escudo urbano del 911, el vehículo no ha sido recuperado. Los vecinos se dicen hartos porque aseguran que desde 2016 a la fecha el robo de vehículos se ha incrementado un 60% y aseguran que por lo menos se llevan un coche al día. En el caso de robo a casa habitación esta colonia no se queda atrás con los casos pues aseguran que por las noches la falta de luminarias en la zona suroriente de la ciudad es aprovechada por los malhechores para sustraer cosas de las casas, desde computadoras, artículos variados hasta bicicletas y después se escabullen dentro de callejones o predios cercanos sin que se obtengan más pistas de su paradero. Una bicicleta, al parecer pues abrieron el cancel y fue así como se la llevaron. Luego luego notamos la chapa del patio forzada, quisieron pasarse la casa pero no pudieron. En el momento que nos dimos cuenta llamamos a la policía de Tlaquepaque, fueron, checaron pero no vieron nada. Los vecinos aseguran que tienen el conocimiento de estos casos el ayuntamiento, pero estos les han hecho caso omiso. Al circular por las calles del fraccionamiento revolución pudimos constatar que aparecen varios carteles de vecinos en alerta y son los mismos moradores los que se han organizado y mencionan que estas leyendas llegan a tener un 90% de efectividad, pues las patrullas de la policía de Tlaquepaque pocas veces se ven por el lugar. Además recalcaron a nuestra redacción que el fraccionamiento revolución solo existen 5 botones de pánico, claro los que no han sido vandalizados. Por lo que hacemos un atento llamado a las autoridades del municipio de Tlaquepaque y a su comisaría de la policía preventiva a que pongan atención a esta zona de la ciudad. Con imágenes y voz informativa de David Pérez García.